Hola a todos y bienvenidos un día más a Gameplay U3, en esta ocasión os traigo un video tutorial con el que podéis descargaros la beta de God of War, Ascension, para poder descargar la beta, solo tenéis que ir a Store y introducir los códigos que veis en pantalla, así que es tan simple como entrar al Store, ir a canjear códigos, introducir los 12 códigos, darle a continuar y una vez nos lleva a la siguiente página confirmarlos, una vez que confirmemos los 12 códigos pues ya podremos disfrutar de la beta, espero que sea de utilidad y que os guste el video, ya sabéis si os gustó el video dadle a like, favorito, suscribirse si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Para ir a la lista de reproducciones de cada juego, pinchar sobre el nombre de cada juego y os llevará directamente a la lista de reproducción de ese juego.